Esta historia habla de dos personas que se aman tan profundamente y a pesar de ello, por cosas de la vida, no pueden estar juntos. Esto es Por Si Vuelves. Y para que no duela tanto, me refugiaré en tu encanto y en tu recuerdo. Y aunque estoy algo ansioso y quiero verte, esconderé mis ganas y aunque intente Encontrarte en otro abrigo, te esperaré en el olvido Por Si Vuelves, bendita existencia Por Si Vuelves, ya no habrá más dudas Sabré qué decirte, apagaré la luna Para que no veas el dolor y tanta pena Que hay en mí, desde tu partida Por Si Vuelves, estaremos juntos En un infinito de sueños profundos Donde la ilusión no sepa qué es el desamor Ni la tristeza Eso es Por Si Vuelves 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 Eso es Por Si Vuelves